Muchachos, a raíz un poco del debate que se está conformando, a raíz un poco del tema de Blanc, que si se pensó o no el minuto allí con el parón de las tablets Ese debate, como digo, que ha nacido a raíz de ello sobre el freestylemente en blanco o que se considera freestyle, que es una pensada, una preparada Que esto, pues bueno, se está repitiendo mucho en este último mes Una de las cosas que más me estáis preguntando en redes sociales, tanto en caja de comentarios, Twitter y tal Es el tema de los minutos, o sea, un minuto de respuesta que se haga para ti realmente es una pensada, ¿no? Porque está pensando previamente, entonces va en contra del freestyle, ¿no? Según tú Y esto lo quería aclarar porque creo que hay cosas que se llegan a tergiversar o malentender o que no se quieren entender directamente Entonces, ¿qué es una pensada para mí? ¿O qué sería freestylemente en blanco? Y la respuesta de los minutos lo voy a esclarecer en este vídeo Entonces, bien, empecemos por el tema de las respuestas, que es lo que siempre me estáis preguntando ahora últimamente Para mí, obvio, que es lícito y es que ya no es que solo sea lícito, es que es lo que procede y es lo que se debe hacer Eso se iba haciendo desde el Antiguo Testamento del freestyle, ¿no? Antes de que existiera el parón Era minuto ida, minuto el siguiente y vuelta Y el que acaba empieza y viceversa, ahí está Entonces, la movida es, tú cuando estás en un minuto, el que propone, propone cosas Obvio, tú a esas proposiciones tienes que pensar las respuestas en ese corto espacio de tiempo Ahí está claro, ahí es lícito, ahí se permite, no es que solo se permita, es lo que se debe hacer Solo en ese específico caso, donde hay minutos de ida y vuelta Donde uno propone y responde y luego el que responde, propone y el otro responde Para que haya, pues eso, paridad Ahí no entréis enfumados de, es que entonces para ti el freestyle miente en blanco va en contra tuya No, básicamente, los minutos libres de respuesta hay que responder Y para ello, previamente, lo que te proponen lo tienes que recoger y reconvertir en el poco espacio que te dan Así siempre ha sido el freestyle Ahora bien, saliendo de ahí, que tú, por ejemplo, en temáticas No hayas dicho una cosa, te sale, yo que sé, televisión Y se te ha ocurrido un doble sentido con Risto Mejide Y tú no lo has sueltado en la temática Pero lo sueltas en el minuto libre, dos, tres rondas más tarde Hombre, pues es una pensadita Esa es una pensadita, que se te ha ocurrido, no lo has dicho Y en el transcurso de ronda a ronda Pues es una pensada, no freestyle miente en blanco No freestyle partiendo de cero, ¿no? Hay rangos, al igual que hay rangos de pureza del freestyle Hay rangos de lo que es una pensadita, una pensada y un pensadón Hay pensadones que son antes de la propia batalla Que eso me parece, francamente, fatal Véase el famoso caso de Hander, recientemente con Sara Socas Que es un pensadón, el tema de Sara Plana, Freestyle Masters y todo el rollo Luego, el tema de los minutos libres Está claro, que es que hay que pensar porque no hay otra Pero tú, por ejemplo, si hay un parón de por medio Que es el caso de Blon Creo que esquematizarte, pensar el minuto Pues es una pensada El de proposición, el de proponer La cosa es que ese tipo de cosas no se tienen que dar lugar Porque si se dan lugar, pervertimos más aún si cabe el freestyle Tú ponte que la igualdad sería Por ejemplo, si yo tengo un minuto para pensar Que es mientras te escucho Tú también lo tengas No que yo tenga un minuto y tú tengas cinco O al revés Tiene que ser justo Y que, pues en todo caso, piense rápido Lo más rápido posible y lo más cercano a la improvisación posible Suena utópico, suena purista, todo lo que queráis Pero siempre hay que buscar ese punto Hay que buscar ese punto Lo más cercano al freestyle de cero Y para partir de cero en el freestyle Pues bueno, puedes hacerlo en un minuto de proposición Lo puedes hacer en un minuto libre donde tú propones Lo puedes hacer también en un 4x4 Lo puedes hacer en una capela O sea, lo puedes hacer prácticamente en cualquier lugar Y más si te dan un estímulo Lo típico de que estás en una batalla de parque Y dices al host Oye, dame una palabra Y hay partes de cero Y tratas de hacer, pues eso He hecho proponido Propuesto, chavales Partes de cero Y tratas de hacer freestyle con la mente en blanco Y me acojo a la frase de Bennett Que es como yo concibo el freestyle No me gusta responder O no me gusta contestar Si eso significa pensar antes Y esa es la movida Que a día de hoy En lugar de Escuchar todo Y contestar Desde la primera barra Lo que hacen es Mientras el otro rapea No te escucho directamente Y esto lo he dicho Inclusive por gente de la élite Véase el propio RC De yo es que ya ni escucho a veces Simplemente estoy ahí Pan, pan, pan Dándole vueltas Te cojo una Y el resto ya ni te las escucho Y en plan Brother La cosa, lo ideal sería Que escuches todo Ya sea en un 4x4 un minuto Y a partir de ahí Vaya confeccionando Esa es la cosa Pero hay muy pocos Que tengan esa capacidad O hay muy pocos Que encarguen así el freestyle Quitando un Bennett Quitando un Jace Quitando un Teorema La gran mayoría son Pues caso Chuty Gaciro Blon Me habla de Pilsa Le digo que calzone Me habla de estaciones Pilsa Margarita Tal O Vivaldi Tal Y recogen eso Y luego ya lo sueltan Y me habla del agua Bueno pues el agua Y se va a evaporar Como gas Porque tal Vale Me habla también del Grindr Le doy tantas vueltas Como la Noria Y sus brackets Son un Grindr Otra cosa Que más me habla Me habla de historia Vale pues yo soy tan histórico Como no sé quién En lugar de Yo que sé Te proponen X cosa Y la contestas al momento Etcétera Etcétera Son pues eso Distintas maneras Que sobre todo en la plaza Se dan con mayor asiduidad Primero porque no hay tanto el formato de minutos libres Y si los hay Normalmente No se responden tanto Sino que hacen su movida Se hacen un minuto más de freestyle libre Que de respuesta Aunque a veces se respondan algo Pero básicamente Eso es lo que hay Es mi opinión Es mi visión del freestyle Y creo que sí se puede hacer Freestyle con la mente en blanco Solo que la elite cada día Como se entrena más Se es menos freestyle Y parten ya Pues de salidas De palabras De estímulos Lo tienen ya todo como programado Ese es mi punto de vista Se puede responder Y es lícito Pensar En un minuto libre Si es que es lo que hay que hacer Cuando tú respondes Pero en el resto Hay que tratar de ser Los más espontáneos posibles Y dentro de lo que ocurra Dentro de la batalla Si ya tú tienes un parón Para pensar Pues apaga Y vámonos Lo suyo sería que A nivel ético y moral Tú pues no trates de pensar nada Y no saques nada De ese parón Empieces de cero Y en blanco En fin Dejen su like Comenten Suscríbanse Vénganse a Twitch A tirarme la cara Y nos vemos en el siguiente vídeo Se despido Rodrigo Quesada Paz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!